Hablando de casas embargadas, organizaciones defensoras de la vivienda han presentado una queja federal contra el Banco de América por supuestas prácticas discriminatorias en áreas predominantemente hispanas. Fernando Pizarro nos dice cuáles son las bases de la queja que ya también se ha presentado contra otros grandes bancos. El Banco de América, una de las instituciones financieras más grandes del país, recibió una acusación de discriminación ante el Departamento Federal de Vivienda. El banco es acusado de no mantener ni hacer esfuerzos por vender centenares de casas como estas, ubicada en barrios latinos y minoritarios en Atlanta, Dallas, Oakland, Miami, Phoenix, Washington, entre otras. La Alianza Nacional por una Vivienda Justa dice que eso viola la Ley Federal de Vivienda y que prohíbe discriminar la venta y mantención de propiedades a minorías. Más que nada devalúa las casas en esas comunidades y más de eso yo diría que cuando se devalúan las casas también desalenta a toda la gente que quizás se quería mover a esa comunidad. Entonces se está perpetuando segregación y también hay una pérdida financiera para esa comunidad. En un comunicado el Banco de América negó las acusaciones y defendió sus prácticas de mantención y mercadeo de propiedades y que está comprometido a estabilizar áreas impactadas por la crisis hipotecaria. La organización anteriormente acusó de lo mismo a Wells Fargo y a otros bancos y cree que las entidades financieras se beneficiarían si mantienen estas propiedades. Que la población latina de este país está creciendo tan rápido que sería en su mejor interés ayudar a esa gente a comprar casa en vez de un inversor que nomás va a rentar la casa ya después de comprarla. Investigaciones como esta a Bank of America, otras anteriores y unas que vendrán en el futuro todavía se encuentran en un proceso de negociación que si no termina en una resolución positiva entonces será el Departamento de Justicia el que se hará cargo y entablará una demanda federal de discriminación a estos bancos. Desde Washington, Fernando Pizarro, Univisión.